El LG G8S Think ya está disponible de manera oficial en México, así es, el gama alta de la marca coreana LG ya se puede adquirir de manera oficial sin ningún problema y no se voy a tener que conocer todo acerca de sus características, precio y disponibilidad por estar interesado en adquirir este dispositivo. Y bueno, vamos a darle un repaso al apartado estético de este dispositivo, ya que como lo pueden estar apreciando en las imágenes, tenemos un smartphone pues con una estética entre contemporánea y atrasada, porque la parte de atrás tenemos un acabado en cristal que le sienta muy bien con borde en metal de este dispositivo, tenemos una triple cámara trasera, así es todo muy bien hasta que llegamos a la parte frontal. Y es que tenemos un notch tradicional, pero hay una de cal por una de arena, porque este notch ocupa muchos sensores, así es, tenemos muchos sensores aquí en el notch que nos hace referencia a que este dispositivo se puede manejar con gestos sin tener que pulsar la pantalla. Así es, con gestos que hagas con la mano, pues ya sea pasar de una pantalla a otra, tomar alguna foto, una screenshot o algo así, ya que este dispositivo se puede manejar con gestos gracias a todos los sensores que encontramos en el notch, que pues bueno, es un notch grande, pero tiene alguna funcionalidad, ¿no? Este smartphone cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas con resolución Full HD+, que nos esperaríamos Quad HD, ya que en la gama alta, que también este dispositivo no es tan caro, pero bueno, en la gama alta se maneja ya el Quad HD+, pero bueno, esperemos que ya en la próxima generación LG le ponga una mejor resolución a este dispositivo. Tenemos la tecnología OLED HDR10 Dolby Vision, o sea, súper cargado en la pantalla, una pantalla súper completa, con el ratio de la imagen 18 novenos, ya saben que esto es gracias al notch tradicional que encontramos en este dispositivo. En las interioridades encontramos el procesador de Qualcomm, el Snapdragon 855, como todo gama alta, que se respete y hasta aquí todo perfecto, ya que anteriores veces LG nos traía gama alta, pero con una ligera desventaja en el procesador, un procesador anterior al que estaba en novedad, pero bueno, aquí ya ha aprendido LG. Tenemos como única versión de almacenamiento que se comercializará, es de 6 GB de RAM y 128 GB internos, pero se pueden ampliar en tarjetas microSD. Creo que en el almacenamiento, pues algo regular, esperaríamos un poquito más, pero pues yo voy muy bien con este almacenamiento. Tenemos una batería de 3550 mAh con carga rápida de 18 vatios, hasta aquí todo perfecto, bueno, la batería medio regular, esperíamos un poquito más de amperaje, pero tampoco la pantalla es tan grande como ya los gamas altas de esta última generación, pues se están incorporando. Encontramos Android 9.0 Pie, tenemos como método de desbloqueo un sensor de huellas dactiales en la parte trasera, que bueno, ya esperaríamos en la parte de la pantalla, pero esperemos que LG ya en la siguiente generación lo incluya, y un desbloqueo facial. Y como protección tenemos la certificación IP68 que lo protege contra el agua y contra el polvo, así que sin ningún problema vas a poder sumergir este dispositivo hasta metro y medio durante 30 minutos máximo. Y en el apartado fotográfico tenemos una triple cámara trasera, como te lo mencionaba anteriormente, el primer sensor es de 12 megapíxeles, el segundo es un gran angular de 13 megapíxeles y el tercero es un telefoto de 12 megapíxeles. Y en cuanto a la cámara frontal se queda con una cámara de 8 megapíxeles y que bueno, está muy bien el apartado fotográfico de LG, la verdad es que nunca decepciona. En cuanto al precio disponible que ya puedas comprar este dispositivo es de $15,949 pesos mexicanos, así es un precio que bueno, si tomamos en cuenta todas las gamas altas de este año, pues llega muy económico, aunque pues ya saben que LG bajará un poquito rápido el precio, así que si quieres adquirirlo más barato, pues espérate unos 2-3 meses y lo encontrarás más económico, mucho más económico de lo que está llegando este dispositivo. Este smartphone estará disponible por el momento únicamente en la telefonía Telcel, pero eso no descarta que en las próximas semanas llegue a AT&T y a Movistar, que es lo más seguro, porque LG ya saben que distribuye en esas compañías sin ningún problema y en todos los lugares donde distribuye hasta el momento Telcel, pues vas a poder adquirir este LG G8 Tink. Y pues nada, este dispositivo se puede adquirir en dos colores, en color negro y en color blanco, que en lo personal blanco se ve muy bien. Así que pues nada, dime en los comentarios que opinas acerca de este LG G8 Tink. Para mí es un gama alta, pues normalito, no destaca en nada, tal vez en los gestos, pero ya sea en cada uno si los utiliza o no. Así que espero que te haya gustado, espero que me regales un gran like y suscribas al canal. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. En la descripción encontrarás los enlaces de mis dos tiendas de productos personalizados del canal. El primer enlace es de mi tienda con envíos a todo el mundo, donde encontrarás gran variedad de productos oficiales del canal. No importa en qué país vivas, el producto te llegará hasta tu hogar. El segundo enlace es de mi tienda con envíos solo en México, donde encontrarás gran diversidad de camisetas oficiales del canal. Comprando apoyas al canal para traer mejor contenido. Y eso no es todo, ya que cada que compres podrás etiquetarme en una foto donde aparezca el producto en Instagram. Y aparecerás en mi próximo video. Además de seguirte, te agregaré a un grupo de chat en Instagram, donde te daré los adelantos de mis próximos videos. Así que muchas gracias y que tengas un maravilloso día.